Hola, soy Conrero Nicolás de Silvio Pélico Córdoba, somos productores tamberos. Bueno, quería contarles que a pesar de la pandemia que se está viviendo a nivel mundial, tenemos que seguir trabajando, siempre tomando los recaudos necesarios y que realmente no tenga los permisos y las excepciones que dictó en el decreto el señor presidente de la nación, invitarlos a que se queden en su casa y respetemos la cuarentena.